Muy buenas tardes al auditorio de HCH, en efecto consternado por ese terrible accidente que ocurrió en Matahuala, en Saltillo, Nuevo León, donde como resultado de un choque de un autobús tenemos tres personas fallecidas, uno de ellos supuestamente hondureño, de nombre Pedro Bartolo Díaz, quien es originario del municipio de Tocóa, Colón. En cuanto a las acciones, el consulado de Honduras en Saltillo, a través de su consul, ya está en coordinación con las autoridades en este caso. Ya tenemos el dato de los lesionados, entre ellos seis con nacionales hondureños, donde una de las personas está en condiciones de salud un poco inestables. Fueron trasladados al hospital metropolitano de la región y pues estamos en coordinación para tener un resultado pronto de cómo se encuentran. En cuanto a los familiares de Pedro Bartolo Díaz, esperamos localizar a su familia pronto, lograr identificar ya de manera científica, ya sea a través de huellas dactilares el cuerpo, porque lo que tenemos es el DNI de él y pues si tenemos familiares a través de este digno medio que se comuniquen con nosotros en Cancillería a través de su canal y pues lograr tener ya esa conexión. Estaremos avisando qué acciones estaremos realizando y a la repatriación pues se haría de manera inmediata y pues en caso de comprobarse que Pedro estaría llegando las próximas semanas al territorio nacional. Muchas gracias.